Música Pero si nos están viendo así, ven que vamos de nuevo No querés que vayamos de nuevo Vamos de nuevo Estamos en el aire En el aire ¿En qué estamos? Estamos en 2HDP, viejo Y vamos a empezar saludando Bien, Coca-Cola Hoy voy a hablar, porque me dijeron que el programa pasado hablé mucho tú Hoy te voy a hablar de vos Hablamos los argentinos Pero claro, pero el programa pasado hablaste todo de mí Entonces hoy tenemos que hablar de vos No, pero tú, tú, tú ¿Cuántos problemas? ¿Cuáles son las novedades del momento? Mirá, novedades del momento Te puedo hablar De novedades De Argentina De novedades de Estados Unidos, de novedades de México De lo que pasó hace unos días atrás Con el partido De derecha En Francia Que ganó Le Pen Y cómo la derecha se va De algún modo Acomodando Acaparando el mundo Pero te quería contar un poco Ya que Nos definimos Ya que contamos que somos argentinos Quería empezar un poco la charla de hoy Acerca de Cuáles son Los mayores defectos que tenemos los argentinos Eso de creernos Creernos que somos Si vas a contar los defectos De los argentinos No nos va a alcanzar el programa No, pero digo Defectos de la vanidad Los argentinos ¿Qué decimos siempre? Los argentinos Somos los mejores del mundo Y no tenemos la avenida más larga del mundo Que la avenida Rivadavia Tenemos la más ancha Que es la avenida 9 de julio Ya empezamos diciendo que tenemos la más larga Y la más ancha Después seguimos diciendo Los argentinos Tenemos el Papa Los argentinos tenemos La reina de los Países Bajos Que también es argentina Claro está Maradona, Messi Los argentinos tenemos Maradona Los argentinos tenemos Messi Los argentinos tenemos Los científicos que inventaron O que colaboraron Para el primer Bypass coronario Los argentinos inventamos el dulce de leche Los argentinos inventamos la birome Ayudame Los argentinos tenemos a Gardel y Lepera Inventamos el tango Aunque los uruguayos dicen Que lo inventaron ellos O sea que los argentinos somos extraordinarios Somos los mejores del mundo Pero es así Bueno, en todos los lugares del mundo Hay un argentino Siempre 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 hay un argentino O es el padre de alguien O es el hermano de alguien famoso O es un argentino que vive en otro lado Los otros días estaba conversando con alguien Y me contaba del príncipe Harris El príncipe Harris Sí Que se fue Se fue del reinado Se fue, claro Se casó Se vino a vivir a California Se casó con una morochita Como es morochita La reina, la madre Antes de que falleciera No le gustaba Y no la quería mucho Entonces él tuvo que hacerse las valijas E irse Y la morochita resulta que el papá Es argentino Es un argentino Que vino a Estados Unidos Y conoció una morena Se casó con la morena Y tuvo una hija Y esta es la hija De un argentino Que es morena Bueno, lo mismo pasó con el principado Con el reinado de Holanda Que no dejaron Que el papá De la reina Que porque es argentino Y porque es de otra clase Al casamiento Claro Exactamente Porque tienen que guardar Y cuidar El sistema Real En España Acerca de cómo nos llaman A los argentinos Resulta que Quizás alguna vez Lo hemos conversado Resulta que Va un argentino A lo que nosotros llamamos Un kiosco Y dice Hola gallego Dame cigarrillos Pues aquí no se dice cigarrillos Aquí se dicen pitillos Aquí se llaman pitillos Bueno, dale Dame unos pitillos Ahora dame A ver, dame un forro Pues aquí no se llama forro Aquí se dice condón Puta madre Bueno, dame un condón entonces Bueno, dame Para seguir Dame fósforos Aquí no se llama fósforos Aquí se llama Sevillas Buah Se llama cerillas La puta madre Este gallego Buah Y cuando hay un quilombo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama acá? Cuando hay un Follón Dirás tú Aquí se llama Follón Bueno, y si es un gran quilombo ¿Cómo se llama? Pues aquí se llama Follón Acojonante Sí Pero la puta madre Y cuando uno quiere Tener sexo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Ah, pues aquí se llama Follón Bueno, y el argentino ya estaba Reconta Podrido Que lo corrijan Dicenme Y decime A los argentinos ¿Cómo se llaman? Pues no se los llaman Vienen solo Por las líneas argentinas A esos HDP No se los llaman ¿Qué te parece? Claro, exactamente No necesitan ser llamados Somos increíbles Cuando te venís a vivir a Estados Unidos Cambiás un poco, ¿no? Cambiás porque te da ¿Vos crees? Sí Algunos cambian Algunos cambian Otros se creen que es cierto Como digo yo Están enviciados Pero cuando venís a Estados Unidos Y empezás a conocer Te das cuenta del respeto Que tienen muchos latinos Por la gente Que no hablan con tanto despotismo Te empezás a acostumbrar Y a darte cuenta Que estás fuera de lugar Con el sistema con que hablas Entonces empieza uno A hablar diferente A comunicarse distinto Y el latino Un poco nos entiende Después ¿Por qué? Porque los argentinos Decimos que no somos latinos Los argentinos Somos, no sé Franceses debemos ser O por ahí somos Italianos Españoles Ingleses No tengo idea Porque Por ejemplo Los argentinos No se llevan bien Con los bolivianos Ni con los colombianos Ni con los peruanos Ni con los ecuatorianos Son descartables ¿Por qué? Porque son latinos El argentino No se cree latino Es una cosa aparte No, pero el argentino Disculpame Enrique El argentino Se cree un ser superior ¿Por qué? Porque nuestros padres Porque nuestros abuelos Siempre nos dijeron Que Argentina Era la gran potencia Del mundo Que siempre era El granero del mundo Y que todo el mundo Cuando tenía guerras Iba a parar a la Argentina Y que Argentina Los ayudaba Somos unos creídos Esa es la verdad Absolutamente Absolutamente Bueno, vamos a otro tema Porque se nos va la hora Se nos va la hora Noticia de ayer Calentita Sí Pero No firme Dime Se baja Biden Deja de ser candidato Aparentemente Le fue muy mal Contra Se bajaría Biden Y ya están cocinando Que la Candidata Presidenta Sí Eso cambia Eso fortalece A los demócratas Como a la puta madre No, lo cambia Cambia Puede llegar a ser Un gran perdedor Trump Porque la cantidad De mujeres Que siguen Y que quieren A Michelle Y la cantidad De hombres Que quieren a Michelle Más todos los demócratas Se puede llevar Como un 52 53% De los votos Pero el debate Robó Trump Claro El debate Dio casi un 75% A favor de Trump Bueno, eso Se da como resultado Que aparentemente Hasta lo que ayer Se conversó Dentro de la camarilla De los demócratas Es que a Biden Le están pidiendo Que se baje Y hablaron con Obama Y la idea sería Poner a Michelle Obama Que es una mujer Que arrastra muchísimo Que de mi punto de vista No tiene la fuerza Política internacional Porque no conoce Lo que es El poder político internacional Como lo conoce Biden Biden O sea Ella no es una mujer Fortalecida Fuerte Como lo podría ser Trump Bueno y Trump Tiene a su favor Lo que hablábamos Al principio De que todo El derechaje Del mundo En estos momentos Está en evolución Está en plena evolución Y eso es un punto a favor Que significa también Para los latinos Lo de Trump No nos olvidemos Aquello de poner Una frontera real Construida con México Y otras cuestiones Que quiere convertir En algo Único Y exclusivo Bueno Yo soy americano ¡Qué emoción! Yo considero Que Trump Tendría que estar Anulado Para ser político Tendría que estar Afuera No podría ser Y ocupar nunca más Un puesto político Dado que no salió A la calle A frenar Lo que estaba ocurriendo Que era la toma Del Congreso O sea Tomaron mi país Y él lo permitió No llegaron a tomarlo Con suerte Murieron policías Sí Murió gente Un desastre Y eso él lo permitió Entonces Yo creo que una persona Que hace eso No puede ocupar Nunca más Un puesto político Y menos en un país Que sea una potencia Como los Estados Unidos Y con una democracia firme Ahora ¿Cuál es el problema De todo esto? Entre 150 millones De habitantes Que tiene Estados Unidos No hay otro No hay otro No existe otra persona Postulada para presidente No hay un candidato No hay un candidato Entre 340 y 350 millones De habitantes Entonces sucede De que el único Que tiene fuerza Poder Poder internacional Esa potencia Para poder administrar Un país Como es la primer potencia Del mundo Y el único Que queda Es Trump Porque no se puede Pensar en Biden Ahora Si Biden baja Porque aunque Michel no tenga Ese poder Puede ser Que lo tenga Con el acompañamiento De los demócratas Pero Yo veo De que no hay personas No hay gente No hay nadie No hay nadie Que puedan postularse Entre 350 millones De habitantes Como es Los Estados Unidos O sea que Trump Es único Gran comerciante Gran negociador Gran hablador Gran disertador Todo tiene Todo a favor Porque fíjense una cosa Desde el día siguiente Que él Dejó El mando Armó la Casa Blanca En su casa Con las banderas Y todos los días Siguió hablándole al pueblo Como si fuera presidente O sea la capacidad De negociación Y de estar en contacto Con la gente De Trump Es admirable Pero no es admirable Porque es un mal perdedor No sabe perder Perdió las elecciones Y él quiso luchar Y cambiar los votos Y están las conversaciones Con los gobernadores Para que hicieran los cambios Porque es un mal perdedor Le sucedió también En sus negocios Donde él Cuando le iba mal Presentaba bancarrota Y entonces Seguía adelante O sea Es un gran negociador No sé qué pasará Con Michelle ¿Qué opinás? Yo opino Que este país Es muy amplio Y muy Si se quiere Demócrata Con respecto A los poderes Aquí el poder Pesa Los legisladores Y los Hasta de los alcaldes También tiene un gran peso Específico Y de pronto Estoy de acuerdo Con que Trump Es un personaje Y estoy de acuerdo También con que Él Siga siendo O siga diciendo Que es presidente Porque En diferencia De otros países Aquí no se dice Ex-presidente Los que fueron presidentes Son respetados Pese a algunas dificultades Algunas deficiencias Que pueden haber tenido Como las que vos señalás Deficiencias graves Por lo que señalaste vos Pero Aparte de ser un personaje Como lo es Donald Trump Para Ir adelante Y con toda la fuerza Del mundo Para proyectar A este país En mejores condiciones De como la Está llevando El presidente Biden Bueno Te quedan dos alternativas Si Biden sigue Como candidato Tenés dos alternativas O buscas un país mejor Y tenés que volcarte Por Trump O Seguís en la misma De ahora Donde el país Va cayéndose a pedazos Internacionalmente Y localmente No soy trumpista Pero Es lo que En 350 millones 350 millones De habitantes No hay otro No hay Puede ser que ahora Salga Michelle Si es que sucede Esa caída Bueno Hasta ahí estamos Con Con lo de Sí Con disculpas De nuestra De nuestro conocimiento político Que de pronto va Un poco limitado Y Alguien que Bueno Vos decís Yo soy americano Sos americano Pero en realidad Tenés un sentimiento argentino Que te acompaña Cuando gana Argentina Te pone feliz Cuando Argentina Obtiene algún logro Te pone feliz Argentino ahora Que tiene tanta Egolatría Y que tiene Tantas Ganas De crecer De una manera Diferente A lo que estaba siendo El periodo anterior Tan corrupto Como los K Uno dice Sí Estoy en Estados Unidos Y prefiero opinar más Sobre Estados Unidos Que Decir que hay 25 millones De personas En nuestro país Que No digo que están Padeciendo hambre Pero que sí Que están bajo El índice de pobreza Que eso es muy duro Pero absolutamente Pero no está mal Por este gobierno Que hay ahora Está mal Porque viene De 20 años O 30 años De gobiernos Que no pudieron Hacer otra cosa ¿Por qué? Porque el dinero Que se recaudaba Se iba a los bolsillos De los políticos Es así Mirá Entonces Sí, dime Ahora quién viene Viene un presidente Que dice O aparentemente Con su charla Es un salvador Vendría a ser como Un dios Que vino en paracaídas Y que dice Que va a salvar La situación Pero Para salvar la situación Quizás tenga que haber Pobreza durante Un par de años más Porque nadie Deja aquí Una bolsa de dinero Para repartir Este pobre hombre Que está a cargo De esa caldera Donde se metió Tiene que estar tratando De reducir los costos Reducir los gastos Como para que la gente Pueda El día de mañana Encontrarse con un país Que tenga Un capital Porque hoy no tiene capital Hoy Estados Unidos Perdón Argentina No tiene dinero No, y nadie quiere invertir En algo que es incierto Donde La legislatura Está en contra Del presidente La justicia Se acomoda A como le convenga Los sindicatos Están en contra Del presidente Hay todo Una cuestión De que De enquiste De todo eso Que vos llamabas anterior Vale el cuento Del pajarito este Que andaba sobrevolando Por alguna villa En especial Y el pajarito Sobrevolaba En una tarde preciosa Y de repente Ve una vaquita Que se acercaba A un charco Y el pajarito Curioso Quiere investigar Entonces se acerca A la vaquita Se acerca Y la vaquita Y la vaquita De repente Le hace cacona Al pajarito El pajarito Entonces cae En un charco ¿Qué me pasó? Se acerca Un gatito Se acerca Un gatito Y le estira La patita Para querer ayudarlo Al pobre pajarito Y el pajarito Va con sus alitas Allí Y entonces El gatito Lo toma De una de las alitas Casi cuando Lo está salvando El gatito Abre su boquita Y qué pasa Se come Al pajarito Moraleja De este cuentito Que te acabo de contar Que tú ya lo sabías No hay que ser Tan curioso Si el pajarito Se hubiese quedado volando No hubiesen pasado nada Segundo No siempre El que te caga Es tu enemigo Caso de la vaquita No siempre El que te salva Es tu amigo Caso del gatito Y la otra Y en referencia A lo que estamos hablando Si estás cagado Quédate en el molde ¿Sabías? No lo tenía en mente Pero eso sí Es así Si estás cagado Quédate en el molde Es tal cual Porque no tenía otra alternativa Bueno Y vamos un poquitito Porque nos queda Un poquito Bueno Pero un poco de humor Viene bien Claro Eso fue esto Pero para ir caminando Nos podemos ir a Venezuela Bueno dale No sé Venezuela de Maduro Venezuela de Chávez Venezuela de la puta madre A ver Ya muy cerca De que se vengan las elecciones Estamos a 20 días De las elecciones Que aparentemente Van a seguir acomodadas Y donde Maduro Va a seguir siendo presidente Por una razón muy simple Supongamos De que El candidato Que María Corina Puso Tuviese la suerte De ganar Y hubiese una democracia De inmediato De inmediato Maduro iría preso Oh no Cosa que Maduro No lo va a aceptar No Igual que si Cristina Iría preso No Entonces No es el presidente Es hermoso Te invitan de todos lados Comes bien Tenés cocineros Tenés un sello de goma Tenés todo un sello de goma Viajas por el mundo Sos famoso El poder Le hablás al pueblo El poder Es tremendo Tenés todo Todo lo que Cancí a la gente Que es El poder Y el dinero Porque Los dos candidatos Fíjate lo que ocurrió en Cuba Cuando se fue Fidel Castro Multimillonario Fidel Castro Sí claro Multimillonario Maduro Lo mismo Multimillonario Tanto dinero Que puede repartir Y tener alrededor Todos los séquitos Tantos hijos De puta Como Como Después vos Yo sé que vas a picar Lo que yo digo Pero Sí Tantos hijos de puta Vuelvo a decir Que dejan su dinero En el Vaticano Oh Y después Tenemos un papa Argentino También Que les da las bendiciones Reparte Bendiciones Desde un púlpito Blindado No me gusta eso Bueno Recordemos que El Vaticano Estaba fundido El banco del Vaticano Estaba fundido Y uno de los que Se acercó Y le dijo Te mando dinero Fue Maduro Y el otro Que la otra Que le dijo Yo te mando dinero Se llama Cristina Ahí está todo lo que se robaron Todo el dinero De la corrupción De la droga Pero como tenemos Un papa Populista Dice que Dios los bendiga No y el otro problema También es el periodismo En general Aunque uno Tiene que ver con el periodismo Pero hay muchísimos Que se callan la boca Porque reciben el dinero Y porque no quieren Tener una contra No quieren tener Alguien que los odie Que se callan la boca ¿Vos crees que hay sobres Del Vaticano Dando vuelta Dentro del periodismo? Sí No te quepa Ninguna No te quepa Ninguna Políticos Importantes Y Vaticano Es lo mismo Porque es todo lo mismo Toda la misma merda Todo es igual ¿Y qué pasa con esos? Ya que hablar No me gusta hablar De periodistas Hacer una charla De gente Que en definitiva Trabaja más o menos O que se han ido ellos mismos De un determinado medio Porque sabemos Que los medios Están identificados Con determinados partidos políticos En el caso último El de Jaime Bailey Por ejemplo Aquí Que puso un canal propio ¿Qué opinas de esa gente Que se abre un poco De la cortesía mediática Y que pone un propio medio? Lo que pasa es que Se sienten prohibidos Se sienten Estados Unidos Fundamentalmente Más que los países De Latinoamérica Estados Unidos Tiene un retraso De transmisión De 30 segundos Para tener un control Exacto De lo que dice Un periodista Y que si algo que dice No gustó Se pueda cortar Antes de que salga al aire Entonces Cuando aquí Un periodista Dice algo Varias veces Que no corresponde Lo echan Como ha ocurrido Con la Fox Cuando lo echaron A este periodista Que ahora no recuerdo El nombre Que viajó ahora A Rusia Hizo una entrevista Hizo otra En Ecuador Y hay periodistas Tomara la posesión Es una barbaridad Lo que ha hecho No pero estamos hablando Justamente de casos De periodistas Que no comulgan Con la filosofía mediática A la que están expuestos Y tienen la posibilidad Y tienen la posibilidad De abrir su propio canal Y a algunos les va muy bien Hay uno Hay un argentino Alejandro Fantino Era periodista deportivo Que es un gran periodista Hoy Que invita Tiene invitados Muy especiales Y tiene como 700.000 Suscriptores Un fenómeno Que va creciendo Miami TV Pero ¿Cuál es la razón Por la cual Tanta gente Lo sigue A estos periodistas Que se ponen Como independientes Y la razón es Que dicen La verdad No están vendidos Nadie los limita Uno los puede seguir Y entender Un poco más La situación En cambio Los que están Dentro del canal Tienen stop Hasta acá pueden decir Y si pueden ver más Mírenle los ojos Mírenle bien los ojos Y los ojos Se están moviendo Constantemente Porque para decir algo Lo tienen que leer En el teleprompter No pueden tener Palabra propia Si no tiene que ser Leído De lo que le dicen Y eso es una limitación Trabajás Si decís Lo que te decimos nosotros Si te vas De nuestro plantel De charla Quedas afuera Y entonces Esos periodistas Tienen que Hacer su propio sitio Y por suerte Hay un lugar Como Youtube Que le da la posibilidad De poder expresarse Bueno Estamos en tiempo Me parece O por lo menos Podemos hacer Una pausita Para tomarnos Un trago de vino No podemos hacer pausa Porque estamos En 27 minutos Y ya tenemos Que cortar Bueno entonces Tenemos que Saludemos Para decir Hasta el programa Que viene Nos queda por decir Tres cosas rápidas 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 Si Fijate lo que sucedió En México México Un país machista Absolutamente machista Hubo dos candidatas Mujeres como presidente Y salió una mujer Como presidente La primer mujer presidente Allí Argentina tuvo una mujer Presidente durante años Y si llega a ser Argentina Chile Porque también Tenemos Alemania Pero Estados Unidos Si llega a ser La candidata Michelle Porque va a ir La embaja Tiene posibilidades grandes De poder llegar A ser presidente Ya tenés puesto Vos tu voto Para los demócratas No la veo Con la fuerza No, no, no No es política Pero votaste No, no Me tengo que anotar Para votar ahora Y vas a votar A los demócratas Ahora hay que escuchar El único que te queda Es alguien con potencia Como puede ser un Trump El cual yo estoy de acuerdo Con que no tendría que ocupar ¿Por qué señor? ¿Por qué? Hay que ver ¿Qué pasa de acá? Pero si el debate Te está diciendo 70% a favor De Trump Sí, pero Era con Biden Era con Biden ¿Qué sucede con Michelle? Bueno Chao Buena vida Buena vida Buena vida Queda mucho por discutir Éxito 2 HD 2 2 HD Exacto 2 3 3 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 12 13 15 12 13 15 15 15 16 19 22